El publicano bajó a casa justificado y el fariseo no. Jesús propone dos posturas, ante la vida y ante el Señor. La primera es la del fariseo. El fariseo oraba de pie para que todo el mundo le viera, diciendo te doy gracias Dios mío por lo buenísimo que soy, porque soy muy religioso, porque cumplo todas las normas, todos los preceptos, en definitiva, estaba encantado de haberse conocido a sí mismo. El publicano, que era un pecador reconocido por todos, se tiraba al suelo y siempre decía, Señor, qué mal lo he hecho todo, soy un gran pecador, apiérate de mí. Y a Dios le conquistamos más, por la humildad, que por esa especie de soberbia, de perfeccionismo, de creer que todos lo tenemos que hacer muy bien, y cuando lo hacemos muy bien el Señor nos aplaude como el profesor que al alumno, porque ha sacado un 10, lo pone como modelo. Y dices, no, a Dios se llega solamente por el camino de la humildad. Y la humildad, que dice Santa Teresa, que es andar en verdad, es reconocer que tengo debilidades, que me equivoco, que meto la pata y que si he hecho algo bueno, Señor, es porque tú estás conmigo. ¿Cuánta gente hay como que está tan llena de sí misma, que está tan encantada, que se cree tan superior, que hasta se hacen antipáticos, porque te miran por encima del hombro, te están dando lecciones, se creen que son más que nadie, e incluso utilizan la religión, utilizan las cosas de Dios para posicionarse por encima de los demás? ¿Y cuánta gente hay que a lo mejor se cree que no vale nada, que va con su sencillez tan normal, y sin embargo, porque es humilde, está muy cerca del Señor? Nosotros tendríamos que preguntarnos en cuál de las dos posturas nos identificamos más. ¿A veces soy como ese fariseo que ora de pie diciendo, Señor, qué bien lo he hecho, qué bueno soy, qué encantado estoy de mí mismo? ¿O nos identificamos más con ese pobre hombre que tumbado en el suelo le daba hasta vergüenza levantar a veces y decir, pero qué torpe, pero qué tonto. Y a lo mejor somos un día uno, otro día otro, incluso en el mismo día a ratos podemos ser un personaje y a ratos podemos ser el otro. Lo importante es que sepamos rectificar y que no nos dejemos comer por la soberbia. La soberbia es esa actitud del corazón por la cual nos creemos por encima de los demás, nos creemos superiores, nos creemos en esa posición que nos da capacidad para juzgar, para querernos mejores. Y eso es lo que más está bien. Por eso dice el Señor, sí, sí, el fariseo muy buen écito, pero ese no bajó justificado. Sin embargo, el publicano, que era en teoría el malo de la película, porque reconoció sus errores, ese sí bajó reconciliado con Dios. A nosotros, ¿por qué no pedir lo mismo? Señor, concédeme reconocer mis errores, concédeme tener un corazón siempre dispuesto al cambio, no creerme nada, huir mucho de la soberbia y darme cuenta que si hay algo bueno en mí, es porque Tú me lo has regalado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!